¡Ya está acá! ¡Ya está acá! ¡Ya está sentada! Porque ayer... ¡Bravo! ...y nada, en él bailando, Dios mío, se fue muy triste, llorando a mares, así que ahora vamos a hablar con Enu, que nos va a contar todo lo que se vivió anoche cuando hubo enojos. ¿Está Pepe por ahí o ya lo perdí a Pepe? ¡Ah, Pepito! ¿Estás ahí? Acá, apostado absolutamente en este lugar, escuchando el programa, toda la información que tienen. Y déjame decir algo, voy a agregar una última cosa de Pampita. Ah. Pampita no se enteró por la tele lo de DDM, ya lo sabía. ¡Ya lo sabía! ¡Ah, ah, ah! ¿Y cómo? ¿Y qué sabía? ¿Y qué se enteró? ¿Y qué, qué, qué... todo, contame. Esa band que nosotros contamos, que nosotros vimos, que nosotros mostramos, esa band negra... Sí. ...la mandó la propia Carolina Arduaín. ¿Y entonces por qué él dice...? ¿Por qué le manda el link? ¿Por qué se hizo la que no sabía nada con él? Raro. Claro. Bueno, Pampita nos tiene acostumbrados a eso a todos, pero sé de primera... Hay un plan mayor acá, ¿eh? Que eso fue. Una mano negra. Y hay que ver. Hay algo más. Entonces la foto la filtró ella. No, de ninguna manera porque me cegó a mí. Sí, no, nada que... Y te cegó a vos porque te la filtro a ella. Vamos a hablar un poquito de él cantando. Quiero ponerme al día porque pasó de todo. Primero, Pepe, estoy indignada con que te digan popó. Indignada con eso. Ayer lo dije acá en el programa. Te voy a bancar a muerte. Igual me gustó. Es simpático, Popó, pero no es con buena intención. Así que no me gustó todo lo que pasó con Coy y todo. Mirá, no te indignes. Sí. No, no te indignes porque yo no me voy a indignar. Acá los pingos se ven en la pista. Me pueden decir lo que quieran. Los pingos se ven en la pista. Muy bien. Mirá la pinta que tiene. Está hecho un... Y cantando bien. Un dandy. El resto del juego, yo lo entiendo, es show. Lo que sí me parece que hay mucho dormido en el cantando, que va a ir al recurso peorro, que es lo que está sucediendo con mucha periferia en este programa. Pero bueno, si vas a pelear, después defendete también cantando. Tiene que haber todo. Nenu se defendió cantando, pero no alcanzó. No, ni siquiera me defendí cantando. No, es malísima. Ni siquiera lo puedo escuchar, sacalo. Te hace mal. Pero ¿por qué desafinan tanto? Es como que no se escuchan bien. No, o sea, sí, nos escuchamos muy bien. La voz está tipo pelada, la pista está muy baja. Es como un poco a propósito. Porque cantan mal. Para que cantes mal. No, pero hasta los que cantan bien cantan mal. No, yo sí, pero hay gente que cantan muy bien y les salió mal. Y les afina también, por eso entiendo que hay algo en el sonido que hace que sí, me está haciendo mal. No, 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 el primero ni siquiera lo escuché, imagínate. Un desastre. Yo los banco cuando... Pero pará, mientras vos lo estabas haciendo, ¿se crees que lo estabas haciendo bien? No, yo nunca siento que lo estabas haciendo bien, pero bueno, yo voy a divertirme. Está bien, está muy bien. No, tal vez aprendo algo, pero bueno, no me dejan consejos para aprender, solamente me tratan mal. Claro, y bueno, y la verdad que el jurado estuvo durísimo, Nenu, durísimo. Sí, me tiene bronca, no sé qué le pasa. ¿Qué pasó? Porque la verdad que tampoco es que todos cantan bien ahí, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo le devolví al jurado ayer a Nenu, miren. Me falta como una energía que no hay, como que falta vitaminas desde para cantar, para caminar, para hablar, para moverse, para todo. Exageren, creo que tienen que exagerar para que, ¿no qué? El show pasado exageré y justamente me criticaron eso. Bueno, no nos gustó que el show pasado exageró. Entonces, pónganse de acuerdo, primero exagero, después no exagero. No, 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 tenemos que poner de acuerdo a nosotros, nos gusta o no nos gusta, lo vemos o no lo vemos. Pero yo quiero aprender de ustedes, entonces quiero que el consejo se mantenga. Igualmente venís con una actitud media cocora y no vengas con actitud cocora, porque te estamos tratando de ayudar para que sigan el certamen. No, no vengo con ninguna actitud cocora, o sea, todos los que me conocen acá saben. Yo lo que quiero saber es, quiero su consejo sincero de cómo puedo mejorar y el consejo... Cantás, cantás horrible. No, no, pero, dejame hablar, por favor. Quiero su consejo sincero para poder aprender y el consejo cambia todo el tiempo, entonces yo no sé qué hacer. Vengo a una gala, hago una cosa, está mal, lo cambio y a lo que me dijeron ustedes y también está mal. Entonces, ¿qué hago? Me voy a mi casa. Perdón, pero, ¿qué es lo que cambia este amor? Si seguís cantando horrible. Sí, no es un programa de canto, te lo debería haber avisado la producción. Perdón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que estás muy cocora por hoy. Uno. Empezá a mejorar la actitud porque de verdad se te está diciendo todo con... Con una re buena actitud, pero ustedes me sacan las ganas porque me están matando además no poder... Y yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Bueno, divisa. A ver, Neno, para. Ahora viene la parte dramática. Vamos, Neno, arriba. Quiero saber qué te angustia. No soy dramática, soy humana y soy una persona y tengo 21 años, Nacha. Neno, ¿qué es lo que te angustia? ¿Y qué es lo que justifica eso? Que ustedes me están tratando muy fuertemente y la verdad quiero consejos sinceros porque los admiro y me gustaría aprender de ustedes. Mira, mi amor, escúchame lo que te voy a decir. Lo que dice Flavio es correcto. Tenés una actitud soberbia. Tenés una actitud soberbia. Por eso me salvó el público, porque soy soberbia. Bueno, ¿ves? Esa es la respuesta. Y yo te voy a decir algo. No te hagas problema, porque lo que vos haces aquí no tiene remedio. Lo veo y me doy pena. No, me destrozó. No, lo veo y me doy pena. Es un montón. Justamente siendo una señora mayor que yo, debería dar mi cátedra de... ¡Abuela! No sé, algo. Es verdad que la gente te bancó. Ahí estuviste bien con lo que dijiste. Eso es verdad. También es verdad que no es la escuela para ir a aprender a cantar, ¿no? No, y además, perdón que diga esto, pero si fuese un programa solamente de canto, el jurado serían todos cantantes. Sí. Ahí tiene mucha razón. Está picante, ¿eh? Está picante, Nenu. Me gusta. Es un reality, claro. Primero, un beso a Cocora de Barbieri, que la nombraban tanto. Y después, un problema que vas a tener grande. Me dijeron, Nenu, vos ayer dijiste que un productor peruano... Sí, yo sé. ...de Las Doradas. Se ve que tenías un grupo... No lo nombré mejor, sí. Bueno, no lo nombramos. Se va a hacer juicio porque vos dijiste que lavaba plata. Sí, un chiste, pero se me fue un poco... Un chiste, un chistecito. Bueno, es que, en realidad, bueno, no voy a hablar más de eso, pero sí, o sea, si buscás en internet hay cosas, qué sé yo. Porque ella tenía una banda, un grupo... Sí, un grupo musical que no voy a nombrar. O sea, vos vivías de esto. Sí, dos meses. Está bien, bastante. ¿Qué si le hagas lo mío también? ¿Dos meses? No, para, yo no sabía que hacía esto. No, vos no sabías. En dos meses no te das cuenta. No, yo fui a cantar, qué sé yo. Eso, por eso vivías del canto. Ah, sí. Eso es lo que me sorprendió. Ah, que yo vivía del canto, claro. Sí, bueno, por eso es claro, te digo. Bueno, pero ella siempre se ríe. No, por eso, gracias. Vos te ríe, digo, encima dijiste que no cantaba bien. A mí me parece que me digan nada malo cuando me lo dicen con humor. Pero sí baila muy bien, Nenu. Cuando me lo dicen con humor, yo me lo tomo bien. Polino me dijo cosas horribles un montón de veces y te lo dice riéndote con buena onda y es como que no te lo puedes tomar mal. El tema es cuando dicen, no tenés remedio, no haces nada bien, no te podés mover. Señora Nacha, pongo un video en YouTube mío bailando porque sí me puedo mover, o sea. Pero ayer como que te dolió, te quebró. Y porque ya se meten con cosas que nada que ver. El canto yo ya sé que soy malísima y quiero consejos. Me podrían decir, no sé, sentate en una silla y cantá a ver si te sale mejor. Por algo, no aprendí nada de ellos. O sea, los consejos que tengo son de mi coach, mi cantante. No saben nada, Nenu, ¿qué saben? No, claro, no cantan. ¿Cómo es que es para Nenu? Un consejo les pido, no es ser cocora eso. Aparte un poquito de cocorita hay que ser, porque si no acá te pisan todo. Y obvio. Como te ves, te trata. Un poquecito. El primer consejo para Nenu, para mí, Mariana, el primer consejo, Nenu, es nunca empieces vos los temas, que arranque tu partener para que te dé más o menos la tonalidad. Y después tener confianza en lo que tenés para dar. Y el jurado es anecdótico, obviamente. Creo que si no vos te desinflás y te pinchás. Y tienen que ser inteligentes con los temas que eligen. A ver, este empezó a cantar la semana pasada y ya da clase. Él es pavarote, pará, es pavarote. ¿Pero qué pasó? El manual de Pérez. El manual de Pérez. Mirá, a mí no me corra, Dalesandro. ¿Qué le duchó, Dala? La trucha, mi amor. Dijo mucho más que todo jurado. Del que habló. Muy bien, y aparte, así tan elegante. Trae los tres cafés. No te banco, hiciste mucho más que todo. Pepe, estás hecho un bombón total, me encanta. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás tan elegante, Pepe? No se entiende a la... Porque ya canté, la verdad que Mariana, vuelvo a decir esto, triunfé de nuevo. Quiero que arriesgues un futuro para Nenu en el cantando. Yo creo que Nenu, si se para en el lugar de entender que para las personas y como personaje es interesante para el público y que se va a volver viral, y que hoy pedían que sea telonera de Shakira porque viene a la Argentina, todo ese es tu negocio, Nenu. Sí. Ese es tu negocio. Dale para adelante, Nenu. Nenu, va, para adelante. Claro. Claro que va. Y mete baile, mete baile. Sí, en el otro baile mucho, me asusté y canté peor, imagínate. Claro. Claro.